Bueno, pues vamos a ir empezando. Hoy estamos más en, por decirlo así, aunque siempre estamos en familia, pero hoy estamos un grupito un poquito más reducido, pero amplio en sentimiento y amplio en cercanía. Hoy estamos aquí para charlar junto con Santiago López y con Néstor sobre un poco lo que es plena, sobre la participación de la Red de Hermanos. Esta charla, que tuvimos que aplazarla, pero al final ha salido incluso dos por uno, porque de aquella charla, Santiago nos habrá llegado, pero salió algo muy potente o algo muy enriquecedor, que salieron muchas ideas, salió una cercanía entre todos los que formamos parte de aquellas charlas, que muchas veces no se da, ¿no? Con lo cual, al final propiciaste algo que no esperábamos y que nos ayudó y que nos sirvió mucho. Y esta ya, pues, es como el culmen, ¿no? Antes fue la preparación, inesperada, pero preparación, y esto fue como el culmen. Como decía, hoy vamos a hablar con Santiago López, que es presidente de Plena Inclusión. Él es natural y de Cartagena, Murcia. Es padre de tres hijos, uno de ellos con discapacidad intelectual, graduado social diplomado por la Universidad de Murcia, con máster en administración de empresas. En el terreno social, pues, ha desempeñado y desempeña distintas responsabilidades, como en su momento la vicepresidencia de la Asociación para la Atención a Personas con Síndrome de Down, la representación en plena inclusión de la región de Murcia, estando en la Junta Directiva, la vicepresidencia relacionada con el área de proyecto común y desarrollo organizativo de plena inclusión. Durante dos años, una labor voluntaria en la Asociación para la Integración de la Discapacidad Física de Murcia. Y desde 2014, es presidente de Plena Inclusión y vicepresidente de Cervi. También tenemos a Néstor. Néstor, permitirme deciros que, como parte de los que estamos aquí de la red, pues, es parte nuestra y es parte fundamental de esta red. Yo, aunque ahora voy a decir alguna cosa más, pero me parece que aquí en este espacio para nosotros es lo más importante, ¿no? Creo que, y este es un espacio, me permito utilizar este espacio para decirlo, es parte fundamental. Esta red no tiraría sin gente como él, que siempre está y que siempre tira para adelante. Él también es patrono de la Fundación de Asproger. Es embajador, recién nombrado embajador de la ciudad de Salamanca. O sea, tenemos un embajador. Esto ya está tirando. Lo próximo, como solemos decir, ya salir fuera. O sea, como embajador, yo creo que una pequeña embajada, aunque fuera para ir y volver alguna vez, podríamos pedir o en México o en Argentina, en esos sitios donde también ya están empezando o llevan poco tiempo redes de hermanos y cuñados. Ha formado parte de la USAL, que yo no la conocía, pero según he entendido, es un proyecto para hacer la universidad más inclusiva y actualmente sigue trabajando en la universidad y, como decía, es parte fundamental de la red de hermanos y cuñados y de estas charlas diversas. Con lo cual, para mí, es un privilegio estar aquí lanzando, ya no diré ni moderando, porque ellos se moderan solos, lanzando algunas preguntas y haciendo que esto nos sirva a todos, que seguro va a ser así y que seguro vamos a sacar mucho en común. Ya por último, bueno, yo solamente presentarme como... Mi nombre es Raúl, soy cuñado de una persona gran dependiente, de que está en la entidad Materes Magistras, de estar entre San Juan de Ana Falache y Mayrina de la Eljarafe, pueblos muy cercanos a Sevilla capital, de la Eljarafe Sevillano. Pertenezco a esta red e intento hacer todo lo que puedo, al grupo, a la comisión de eventos y festejos y, bueno, en estas charlas diversas, pues, tengo que decir que siempre disfruto mucho y más, si es con invitados así, pues, mucho más. Y sin más, muchísimas gracias a Santiago y a Néstor por formar parte de estos, por haber dicho que sí. Y empiezo a lanzar preguntas. Para los que no hayáis estado en charlas diversas anteriormente, charlas diversas es simplemente, como su propio nombre indica, una charla. Una charla en la que yo lanzo preguntas, lanzo cuestiones, lanzo ideas y cualquiera de los dos puede responder, se pueden responder entre ellos y vamos aclarando, vamos dejando en la mente, dejándonos, dejando ahí ideas que nos van a servir y que vamos a ir respondiendo. Pues empezamos. Bueno, lo primero que quería preguntaros es lo siguiente. Tras años de pequeños pasos, en muchas ocasiones imperceptibles, en muchas ocasiones con frustraciones también, el papel de los hermanos y cuñados ha ido tomando posición, tomando fuerza como herederos. Y me parece que esa palabra hay que subrayarla y ponerla en negrita, herederos, porque no queremos desplazarlos, no queremos quitarlos ni ser algo nuevo, sino somos herederos de la labor que hicieron padres y madres que fundaron este movimiento de familiares de personas con discapacidad. Pues tras esos pasos, ¿cómo definiríais qué fue la puesta en marcha de la red estatal de hermanos y cuñados? Podéis responder cualquiera de los dos. Si quieres empezar tú, Néstor. Vale, bueno, pues empiezo yo y empiezo agradeciéndote tus palabras, como no podía ser menos. Y eso que no te he pagado nada, ¿no? O sea, has dicho todo esto porque te ha venido así, ¿no? Vale, vale. No, no, si no, ya te mandaré una caja de gumbones o de vino. No, muchas gracias por tus palabras. Evidentemente, muchas gracias a Santiago por apuntarse a esta charla que tenemos hoy con la red de hermanos y muchísimas gracias a todos los que están presentes hoy. Y yo permitirme, antes de contestar a tu pregunta, que tenga otro agradecimiento especial, porque yo estoy aquí, evidentemente, con la red, con los hermanos, pero quizás no estaría aquí si hace, en el 2009, no hubiéramos empezado con este movimiento en Asprodes, que apoyó tanto desde el equipo de familias como desde la propia asociación, el que los hermanos teníamos que dar un paso adelante y desde el comité, desde el grupo de hermanos en Asprodes lo hemos dado y yo estoy aquí también por ellos. Y por último, que las opiniones que pueda verter hoy en esta charla son mías. No tienen por qué identificarse a nadie, porque si hay una cosa buena que tenemos en las redes es que hay opiniones dispares. Hay opiniones para todos los gustos, pero todas las escuchamos, todas las respetamos y todas tienen mucho que decir. Por lo tanto, yo voy a expresar mis opiniones y empiezo con una opinión y es que cuando se puso en marcha la red, perdonadme, es sobre todo, yo diría que emoción, muchísima emoción. A mí me llenó, como diría nuestro entrañable rey, me llenó de orgullo y satisfacción el que se pusiera en marcha la red, porque además fue una cosa que nos habíamos planteado en el encuentro de Salamanca y fue un objetivo cumplido. Luego me explico con lo de objetivo cumplido. Si llevábamos ya una trayectoria de tres encuentros nacionales de hermanos, donde sí que habíamos hablado desde el primero hasta el tercero, pues de muchas cosas, de cómo nos sentíamos, de qué intereses teníamos en formar parte en la vida familiar, en la vida asociativa, pero no nos habíamos marcado objetivos y eso siempre nos llevaba a que el siguiente encuentro volviéramos otra vez a hablar muchas veces de las mismas cosas. Que no es que estuvieran mal, pero ya queríamos dar un paso adelante. Entonces, en el encuentro de Salamanca, en el 2019, nos pusimos como objetivo el formar esta red estatal de hermanos y al poquito tiempo de que se produjera el encuentro, de hecho, el grupo motor se empezó a reunir, si el encuentro fue en junio, se empezó a reunir en sección. Por lo tanto, digo que objetivo cumplido. Pero objetivo cumplido solo en parte, porque yo creo que la red no es el fin. La red estatal es el medio. Es el medio para que todos los hermanos, cuñados, primos, sobrinos, tíos, amigos, entorno, tengan un espacio a donde acudir, a donde sentirse identificados, a donde poder hablar, a donde poder expresarse, a donde poder opinar, a donde poder pedir colaboración, ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía nos quedan muchos objetivos por cumplir. Por eso he dicho que objetivo solo en parte. Nos queda y lo tenemos en ese decálogo famoso que llevamos a cabo en la red, el que poder formar parte de las juntas directivas, por ejemplo, de las asociaciones y de las federaciones. Poder trabajar colaborativamente con la nueva plataforma de personas con discapacidad que se ha puesto en marcha. El poder ser un grupo donde tengamos un cierto trabajo colaborativo con, y aquí está Santiago para ello, con la confederación, con la Junta Directiva de la Confederación, porque lo que nos mueve al final son los mismos intereses. Entonces, en eso seguimos, en esos objetivos. Y cuando hayamos conseguido esos objetivos, el que el movimiento de hermanos se ponga en marcha en todas las federaciones y en todas las asociaciones. Cuando llegamos a conseguir esos objetivos, nos marcaremos otros. Porque si algo tenemos es ambición, pero no ambición por protagonismo, sino ambición porque lo que queremos es mejorar la calidad de vida de nuestras familias, de nuestros hermanos o cuñados con discapacidad intelectual, del movimiento asociativo y de la sociedad en general. Muy bien. Pues yo, bueno, lo primero, ante todo, darle las gracias a Raúl por la presentación que ha hecho. Daros las gracias a la red de hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas y demás apoyos familiares directos por contar conmigo. Y lo primero, disculpar el que esta sea la segunda vez que se me convoca y afortunadamente hoy he podido estar. Me he quedado más tranquilo con lo que dijo Raúl al decir que gracias a que yo no pude estar se consiguió un buen ambiente y se consiguió avanzar y se habló con, pues no sé, con tranquilidad y avanzando en propuestas, lo cual es muy agradable. Por lo cual, pues mira, si lo conseguí bien. No sé si estabais todos y todas ese día, pero bueno, fue un poco caótico. Yo venía de viaje de celebrar mi boda de oro con mi mujer. Veníamos de París y tuvimos un problema en el aeropuerto justo el día antes y eso hizo que nos tuviéramos que quedar allí. Nos trastocó después la llegada a Alicante también, que desde París ya hablé con Néstor a ver si conseguíamos. Yo creo que sí, que a tal hora podré hacerlo. Luego al final me enchufé en el coche allí, pasando en la autovía, pasando los coches a toda pastilla y no era la mejor opción para hacer la convocatoria. Y además que estaba francamente nervioso y cansado. Con lo cual, pedí disculpas por no haber intervenido aquel día. Bueno, pues lo lamento mucho. Hoy estoy y bueno, encantado de compartir un rato en algo que me es completamente cercano y directo. Decir que la Red de Hermanos está puesta en marcha porque vosotros habéis decidido que se ponga en marcha, pero ha tenido siempre el apoyo y el estímulo de la Confederación plena inclusión desde el principio. En las reuniones que hemos tenido previas, en los encuentros que hemos tenido, no pude estar en su momento cuando se puso en marcha la plataforma en Salamanca. No puedo ir a todo, ya me gustaría, pero no puedo estar en todos sitios. Pero sí que es algo que hemos estado trabajando codo con codo y disponiendo los recursos. Muchos, entiendo que más bien pocos, que podamos aportar y por supuesto dispuesto a seguir aportando. Es decir, yo entiendo que lo que es la plataforma de hermanos creo que es algo que tiene todo el sentido desde el punto de vista de la propia confederación, pero sobre todo y aquí como decía Néstor soy dueño de mis palabras como padre. Es decir, que en este sentido sí puedo hablar con total tranquilidad. Después cuando hable como confederación a lo mejor me tengo que moderar más. Pero si hablo como padre lo tengo muy claro. Es imprescindible que exista un movimiento organizado de hermanos, de hermanas, de cuñados, de cuñadas, de hermanos en general y así no tendré que repetirlo de cada vez, tomarlo el plural como amplio. Y yo creo que es imprescindible porque a los padres nos genera una tranquilidad muy grande. Nos genera una tranquilidad tremenda porque los hermanos habéis vivido la vida de vuestro hermano, de nuestro hijo como la persona más cercana, incluso más en ocasiones a veces que nosotros mismos, que los padres y que las madres porque siempre tenemos esa distancia que inevitablemente tenemos que marcar cuando somos padres y tenemos que educar y tenemos que marcar esa distancia. A lo mejor no hemos tenido esa complicidad y no sabemos interpretar determinadas claves de nuestros hijos como sois capaces de hacerlo vosotros. Por tanto, bueno, pues en ese sentido egoísta, y disculpadme, egoísta, pero de necesidad de tener este movimiento que sea armado, fuerte, porque desde luego es la garantía de que el movimiento familiar va a seguir y va a perdurar, ¿vale? No quiero extenderme más, iremos dando juego seguro que a esto, pero de luego imprescindible. Ojalá todos los padres, todas las familiares pensaran como tú, Santiago. Bueno, no lo sé, sería muy aburrido si todo el mundo pensara como yo. Digo en este aspecto, por lo menos. Bueno, pues después de quedarme con esas dos palabras, Santiago decía algo así como permitirme es como algo egoísta en cierta manera. Yo creo que egoísta sería quizás no dar el relevo. Esa es mi impresión, es decir, muchas veces, y muchas veces no por egoísmo puro, sino que sale como ese, como ese, oye, ¿cómo voy a dar el relevo? O sea, y ahora yo donde me coloco, pero donde coloco a la persona con discapacidad. Yo creo que muchas veces quizás el más egoísta, no en el sentido malo, no con toda la dotación mala, sino con el propio egoísmo de amor hacia esa persona, o sea, entenderme. Pero me quedo con esas definiciones que habéis dado, evidentemente cada una, además, desde un lado, desde la importancia que tiene esta red. Entonces, como he dicho antes, igual que os podéis interrumpir, más que de sobra me podéis interrumpir a mí, ¿eh? Proseguimos. El movimiento asociativo de plena inclusión siempre ha sido un movimiento de familias, ¿no? Siempre ha sido un movimiento en el que las familias han ido empoderando y han ido tomando oposición. Da la impresión de que se va perdiendo o de que se ha ido perdiendo esa participación de las familias. ¿Cuál creéis que podrían ser las causas? Quizás más voluntarias, quizás más sociales, de manera de cómo se van organizando actualmente las asociaciones, a diferencia de cómo se organizaban antes. Empezamos ahora por Santiago. Pues mira, a mí la pregunta me preocupa. Me preocupa porque, de entrada, no debería estar de acuerdo con el enunciado de la pregunta. Es decir, de partida, y ahora lo aclararé, de partida me resisto a pensar o a decir que el movimiento familiar está perdiendo empuje. Me resisto. Pero si tú lo dices, y lo dices también porque basado en lo que habéis hablado, pues por algo lo dices. Y si por algo lo dices, tendremos que reflexionarlo. Es decir, que sí que entiendo que el movimiento familiar creo que sigue teniendo fuerza, creo que sigue teniendo necesidad de seguir avanzando, pero seguramente, si me lo estás diciendo, es porque no lo estamos haciendo del todo bien. No quiero entender con esto, con el comentario de que estamos perdiendo fuerza el movimiento familiar de que sea porque lo está ganando la persona con discapacidad intelectual. Entiendo que no va la cosa por ahí, porque creo que en ese sentido sí que somos absolutamente complementarios, absolutamente coexistentes y además en un estado de liderazgo. Es decir, tiene que ser una situación de igualdad donde las familias y las personas con discapacidad estemos en el mismo ámbito. Y cuando digo familias, evidentemente vuelvo a decir, hablo de padres, hablo de madres, hablo de hermanos, hablo de abuelos. Es decir que, bueno, yo creo que sí que hay una presencia importante. Hago un pequeño paréntesis. La presencia de los hermanos en los órganos de poder de la confederación a día de hoy son claros. Es decir que, sabéis, bueno, y si no lo sabéis yo lo cuento, la confederación se compone de un representante por cada una de las distintas federaciones de cada comunidad autónoma. Y ahí va el presidente o la persona que delega el presidente o la presidenta. Además, estamos tres entidades que son Special Olympics, que es la Asociación Empresarial, AERIS, y por otra parte la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, como entidades autónomas, pero que forman parte de nuestra Junta Erectiva. Y por otro lado, ahora mismo están dos personas con discapacidad intelectual que forman elegidas en este caso por nosotros. Ya habrá que establecer otro criterio para hacerlo de una manera más democrática. Pero bueno, utilizando una opción que nos daban los estatutos, así se hizo. Quiero decir que dentro de los representantes que tenemos dentro de la Junta Erectiva hay hermanos y hermanas. Hay hermanos y hermanas y hay una sobrina en concreto que es, por ejemplo, la Presclara, que es la presidenta de Plena Inclusión Asturias, representante de nuestra Junta Erectiva. Y luego, hoy no está, pero me parece que la vez anterior sí que estaba enganchada, me parece, era Maise. Maise es la representante de DINCAT, Plena Inclusión Cataluña, representa a esa federación. Y por otro lado, bueno, pues tomé la decisión, y la Junta Erectiva así lo refrendó, de que sea una de las actuales vicepresidentas. Y es una de las actuales vicepresidentas porque dentro del equipo de gobierno más cercano al gobierno de la propia confederación, quería que hubiera esa diversidad. Por tanto, quería que hubiera un padre o una madre, ¿vale? Y además, en cierto modo, también relacionado con el movimiento empresarial, que es Pedro, que es un vicepresidente que representa Extremadura. Quería que hubiera una persona con discapacidad intelectual, eso era evidente, tenía que haber una persona con discapacidad intelectual que ejerciera la vicepresidencia y actuara en nombre de Plena Inclusión de manera íntegra, como lo hace, representando alguna vez. Y luego también me interesaba que hubiera una hermana, o un hermano en este caso, bueno, en este caso una hermana, que es Maise. Quiero decir que era importante que estuviéramos en todas las partes de la familia, padre, hermano, persona, que estuviéramos en el núcleo de toma de decisiones mayor de la confederación. Bien, esto, me estoy enrollando demasiado, pero creo que tiene su importancia y su trascendencia, porque la visión de Maise va a aportar mucho al conjunto del movimiento asociativo, seguro, ¿vale? Va a aportar mucho. Esto creo que es algo que tiene que ir calando. No sé si lo comentaba Néstor o lo comentaba Raúl, la necesidad de que formemos, y digo formemos, forméis parte de las juntas directivas. Yo creo que es una tarea importante, o sea, necesaria, pero no solamente desde el punto de vista de que como hermanos se puede hacer. Aquí hay que hacer un cambio importante de estatuto seguramente en todas las entidades, cosa que es difícil porque a mí en mi entidad, la mía ha sido, que es a la que pertenecemos nosotros desde que nació mi hijo Santi, pues cambiar los estatutos es una complicación. Pero claro, es que ahora mismo las circunstancias no son las mismas que cuando se creó la entidad. Es que ahora tendrán que formar parte, no solamente los hermanos, sino también tendrán que formar parte de las propias personas. Y tendrán que formar parte de la asociación entidades o personas de la sociedad y de nuestro entorno que quieran participar de ella y no sean, y perdonadme que utilice este término, el cortijo de los padres que han montado esa asociación con mucho esfuerzo, dicho sea de paso, con mucho esfuerzo y además a los cuales hay que tener siempre muy presentes y agradecer lo que la pusieran en marcha. Pero es cierto que esas circunstancias no son las mismas y ahora hay que abrir las entidades para que cualquier persona que tenga interés legítimo en formar parte de esa asociación lo haga y pueda ser socio, lo primero, porque es posible, y hablo por mi asociación, en mi asociación un hermano por sí mismo no puede formar parte como socio, porque ya lo es su padre o ya lo es su madre. Es decir, hay un socio, mejor dicho, una familia, un socio. Bueno, pues podrá ser la familia el socio, podrá ser el padre, podrá ser el hermano, podrá ser la propia persona con discapacidad o podrá ser un vecino o un amigo de la persona con discapacidad que él ha decidido ser o constituirse en apoyo también de la persona y de la entidad. Disculpad que me enrolle mucho, pero creo que esto es importante que lo tengamos claro y ese es el camino por el cual debemos de ir y ese es el camino en el que espero que la asociación, o sea, perdón, la plataforma de hermanos, trabaje también para ayudarnos a abrir las asociaciones a que no sean el coto cerrado que muchas veces son ahora mismo. Perdón por extenderme. No, desde luego, vamos, coincidimos. En esta última parte, por lo menos, yo creo que coincidimos. De hecho, es uno de los objetivos de la red, el que haya ese cambio de estatutos y el que se permita, por supuesto, a todos los hermanos, bueno, evidentemente, primos, etcétera, incluso a la sociedad en general, el que puedan ser partícipes de las asociaciones de plena inclusión. Yo lo que sí discrepo contigo, sobre todo es en la primera parte, yo creo que la participación de las familias sí que ahora deja bastante que desear, desde mi punto de vista. Repito que esto es algo personal, no quiero ser el portavoz de la red, aunque eso, como dices tú, lo hemos trabajado y lo hemos hablado en muchos otros foros. ¿Por qué? Pues yo creo que ahí puede haber varias razones. Como bien dices, hace 60 años, más o menos, que empezó este movimiento asociativo de plena inclusión y ahí entonces había mucho por lo que luchar. Y nuestros padres, y yo creo que sobre todo nuestras madres, sacaron probablemente fuerza de donde no las tenían y unión de donde prácticamente no había para poner en marcha esto. Quizás a lo mejor ahora la mayoría de los padres y madres que ya suelen ser mayores, de ahí el que intentemos que los hermanos vayamos teniendo o vayamos tomando ese relevo. Yo creo que ya somos presentes, pero bueno. Entonces ya muchos padres, muchas madres ya consideran que está prácticamente todo hecho. Claro, partiendo de cero, haber llegado donde hemos llegado, donde ha llegado plena y donde ha llegado las asociaciones es muchísimo. Pero eso no significa que no queramos seguir estando ahí. Y esa es una de las labores y de las reivindicaciones y de los leitmotiv de precisamente de la red de hermanos. ¿Por qué otra razón de que las familias participen desde mi punto de vista cada vez menos? Pues probablemente porque las asociaciones cada vez se están profesionalizando más. Yo lo he dicho en algún otro foro, en algún otro encuentro, a mí me parece que se están convirtiendo ya en empresas. Y están perdiendo un poco el cariz de ese de movimiento asociativo y de movimiento de familias. Entonces, claro, si se convierten en empresas, muchas veces casi no tenemos nada que decir o pensamos que no tenemos nada que decir. Cuando deberíamos ser el referente de por dónde puede ir la confederación, por supuesto las federaciones, pero sobre todo nuestras propias asociaciones. Esto no va en el debe de los profesionales, que a mí me parece que los profesionales que tienen las asociaciones o plena inclusión, en el 99,9% de los casos son espectaculares y piensan, pero hay muchas veces que piensan muy deprisa, no vamos al mismo ritmo. Entonces, claro, las familias muchas veces nos quedamos como para atrás. Porque igual, así se consigue, se consiguen muchísimas cosas teniendo unos grandes profesionales, pero vamos al mismo ritmo, no nos sentimos identificados muchas veces, nos da la sensación de que no se nos escucha, nos preguntan, nos llaman, no es tal, pero no, yo he dicho alguna vez, y creo que la frase no es mía, lo asumo, que no penséis por nosotros, pensar con nosotros. Y yo creo que en muchos casos, en muchos casos no se hace eso, se van a dos velocidades distintas, entonces la familia dice, bueno, y hay una frase que seguramente, Santiago, tú has escuchado, seguramente todos los que estamos aquí, que lo han dicho muchos padres y muchas madres así, más mayores, dice, bueno, mi hijo está recogido, mi hijo ya tiene muchas cosas, mi hijo ya tal, pues entonces yo ya, no, 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 es que nosotros, como red estatal, ahora sí, lo que queremos es seguir luchando, es seguir reivindicando derechos, es seguir reivindicando la plena ciudadanía, es ahora, como bien has dicho, el seguir trabajando en comunidades, el hacer unas comunidades inclusivas, el seguir trabajando en nuestros barrios, pero todos juntos. O sea, apoyaros como asociaciones en las familias. Si es que este es un movimiento de familias, si es que hay poco más que decir. Así es. En cuanto a todo lo que habéis estado hablando, en muchas ocasiones en la red también ha salido el tema, ¿no? Es decir, venimos de los que crearon el movimiento asociativo, de sus maneras de hacer las cosas, sus maneras de estar a la sociedad, sus maneras de seguir adelante, de consolidar a generaciones nuevas. Es así, y pensamientos nuevos, ¿no? Había otra pregunta, pero se me ha ido ocurriendo un poco lo que decía Santiago, es verdad que van surgiendo cosas nuevas. ¿Cómo creéis que se puede hacer ese puente para ese cambio de visión? Porque, evidentemente, ahora surgen muchos más protagonismos de la persona con discapacidad, nuevas formas de inclusión en la sociedad, o incluso formas de inclusión, que antes no existían de ninguna de las maneras y ahora están nuevas formas de empoderamiento. ¿Cómo creéis que se puede hacer? ¿Creéis que la red de hermanos, en este caso, o qué grupo o qué fórmulas creéis que puede hacer ese puente más firme, pero a la vez más fácil de cruzar, que no sea algo muy tajante? Empezamos por ti, Métrica. A ver, yo creo que fórmula mágica no hay, puede ser complicado. Yo creo que es más una cuestión de creencias, creencias por parte de las juntas directivas, en este caso, sobre todo de generaciones y de asociaciones, y también creencias en parte de muchos profesionales. Y que la red venimos, precisamente, como hemos dicho, lo repetimos con un mantra, aportar y no apartar, pues se debería aprovechar eso. Pero no solo de la red. Yo entiendo que haya muchas familias que ya, digamos, es que llevamos 60 años luchando por derechos, por objetivos, y la mayoría se están cumpliendo y que ahora quieran pasar, no a un segundo plano, sino a estar en otra situación. Pero nosotros sí queremos seguir luchando. Entonces, aprovechar la fuerza, las ganas, lo que traemos desde la red de hermanos, para poner en marcha todos esos proyectos, todos esos objetivos que aún quedan por cumplir. Y eso es muy fácil, extender puentes y trabajar colaborativamente. Y yo antes se me olvidó de una cosa, y aprovecho ahora, la verdad que lo que decía Santiago, no pretendíamos, yo creo que ni Raúl, ni mucha gente de la red, lo de comparar y decir, bueno, Nescares está poniendo el centro en la persona, por supuesto. Si es que el centro en la persona, yo creo que ya vamos tarde. O sea, ya vamos tarde. O sea, el que se haya puesto en marcha ahora la plataforma, a mí me parece, creo que a todos nos parece espectacular. Y probablemente se debería haber puesto mucho antes el foco precisamente en la persona. Pero eso no significa que por el hecho de poner el foco en la persona, nos estemos olvidando de la otra, o por no decir, si hay dos patas, tres, vamos a poner tres patas, de la otra pata fundamental, en ese taburete que a veces nos han contado, que es la familia. Si es que además es así de sencillo, nosotros también queremos estar ahí y ser parte de eso. Por ejemplo, yo lo tenía por aquí, lo había pensado, digo, hace dos años creo recordar, y Santiago me puedes corregir, fue el año de las familias en plena inclusión. O hace tres. Por lo resto de la pandemia ya se me olvida un poco, se me va un poco la pinza ya de los años. Tres años, tres años. Hace tres años. Yo estoy convencido de que la mayoría de los que estamos aquí, tú seguramente sí. Pero no nos acordemos. O sea, a mí me parece que pasó como una especie de algo testimonial. O sea, poner el foco en la familia, sí, pero bueno, fue algo como un poco así. Eso tiene que ser una especie de día a día. Igual que el trabajo con las personas y el empoderamiento de las personas, los autogestores, la plataforma, tiene que ser día a día. No que quede en algo simbólico de un acto, de una acción o de un año. Sino que tiene que ser trabajo diario. Y ahí sí que, ¿te acuerdas antes de empezar la charla? Y decía yo, yo particularmente te tenía puesto como un deber, un objetivo. Y yo creo que ahí el liderazgo que llevamos reclamando muchas veces desde la red y los encuentros de hermanos de la confederación debería ser clave. Debería ser clave para, de alguna manera, sé que las asociaciones son independientes, etcétera, etcétera. Cada una tiene su idiosincrasia. Bueno, pero sí que aconsejara, no sé cómo decirlo, exigir, entiendo que no se puede hacer. Pero que sí aconsejara o recomendara a todas las federaciones y a todas las asociaciones que eso, que se empezara otra vez a trabajar más con las familias y que se aprovechara el tirón y la fuerza que creo traemos la mayoría de los hermanos en poner en marcha el movimiento de hermanos en sus asociaciones y empezar a trabajar colaborativamente, no solo con los hermanos, con padres jóvenes y con padres con ganas también. Incluso con los entornos, etcétera, etcétera. Pero a trabajar más de manera colaborativa, si es que va a redundar en beneficio de todos. Estoy de acuerdo, Néstor. Antes de nada, me he olvidado de Noelia. Noelia es la representante de Melilla, que yo creo que también forma parte de vuestra red y yo creo que en alguna ocasión ha participado con vosotros y que representa ahora mismo a plena incursión Melilla. Entonces, si luego se entera que no la he nombrado, me mata. Entonces, también estaba intentando recordar todos los hermanos que hay en la Junta Directiva pero bueno, vamos, mira, en esto estoy completamente de acuerdo contigo. Y es más, de hecho, cuando antes he dicho que no estaba de acuerdo con el planteamiento que hacía Raúl era un poco también para entrar en algo de discusión. Porque si decimos al final todo lo mismo, poco podemos avanzar. Es cierto, es cierto que nos falta parte del empuje familiar. Y sinceramente, Néstor, has metido el dedo en la llaga, haciendo mención a las jornadas de familias que tuvimos. Cuando tenemos cualquier evento en plena inclusión, bueno, no te cuento de la plataforma, que salí eufórico. Yo creo que salimos todos eufóricos. Hemos salido eufóricos de los foros, de las buenas prácticas, de los encuentros de educación. Y salimos muy eufóricos porque ponemos en común todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo el, bueno, todo el simplemente ponernos a disposición unos de otros y salimos siempre reforzados de los encuentros que hacemos. Pero entre nosotros, ¿vale? Que no salga de aquí. Del encuentro de familias no salimos del todo satisfechos. Salimos muy satisfechos de la organización. Salimos muy satisfechos de la puesta en escena. No sé si algunos estuvisteis, tuvisteis la suerte de poder estar allí. La puesta en escena yo creo que fue espectacular. Las ponencias fueron de un nivel muy alto. La presencia que tuvimos de implicación internacional fue muy alto. Pero nos quedamos un poco con el corazón partido. En el sentido de que no habíamos tenido la presencia de las familias que nos hubiera gustado tener. Nos hubiera gustado tener una lista. Y esto, bueno, Bea hoy está haciendo otras labores. Pero sí que he trabajado mucho en ese encuentro. Y nos hubiera gustado mucho tener una lista de espera de determinadas federaciones en las cuales no hubo prácticamente implicación. Y algunas, y esto lo digo de verdad, en pedí comité, pero que reforzando lo que decían estos, que es necesaria esa presencia mayor de las familias. ¿Que pueda ser por una cuestión de los profesionales? No lo creo. Fíjate, ahí no lo creo. Y quizás no lo creo porque tengo la suerte de vivir en una asociación aquí en Cartagena donde precisamente se fomenta por parte de los profesionales la participación de las familias. Otra cosa es que vayamos más, vayamos menos o nos impliquemos más o menos. Pero los propios profesionales se preocupan de que nosotros participemos. Con lo cual ahí quizás tengo esa pequeña suerte. ¿Cómo hacer, que nos decía Raúl, cómo encajar esa fuerza? Pues yo creo que no solamente aprovechando la propia fuerza, sino provocando a que se extienda. Es decir, no solamente tiene que ser que donde esté un hermano o una hermana de la red pueda hacer su tarea dentro de la propia confederación o dentro de la propia asociación donde se implique, sino extenderlo más. Yo creo que ahí es fundamental atizarnos también a los padres, atizarnos a los padres y decir, oye, esto lo sacasteis adelante y ahora esto hay que mantenerlo. Y esto lo tenemos que hacer entre todos. Tirarnos de las orejas, como de alguna manera estáis haciendo esta tarde, para atizarnos y que tengamos, cojamos esa gana para hacerlo. Yo creo que por ahí debería de ir la cosa. Y evidentemente queda mucho trabajo por hacer. Lo he dicho también para provocar el que sea la persona la que esté en contraposición con las propias familias. Lo he dicho para provocar, porque evidentemente no es eso, sino justo todo lo contrario. Yo creo que tenemos que utilizar el papel. Yo creo que es un taburete con cuatro patas y disculpad, no sé si con tres, para mí que son cuatro. Yo lo tengo claro. La primera pata es la persona. La primera pata son nuestros hijos, son vuestros hermanos. La segunda pata son las familias y las familias son padres, madres, hermanos, hermanas. No lo voy a extender más. La tercera pata son los profesionales, que hacen de nexo, de unión muchas veces entre todos. Y luego la cuarta pata y siempre olvidada y por eso muchas veces se puede llegar a caer, que son los voluntarios. Yo creo que también es importantísimo valorar el trabajo, la tarea que llevan a cabo los voluntarios. Entonces yo creo que sí que es un taburete bien armado de cuatro patas y que ahí es fundamental que ninguna de las patas estén más alta que otra porque si no cojeará. Y ahí tenemos que estar juntos. Tenemos que estar juntos padres, familias, hermanos, ahí debemos de estar. Y yo os pediría eso, que la cuestión es atizar a que los padres y las madres, que al fin y al cabo somos los que principalmente hasta ahora mantenemos la representación de las entidades, pues lo hagamos de manera compartida. No queda otra. Es que vamos a ganar todos, siempre. Yo en tonos me atulpa por la parte que me toca. Es verdad que los voluntarios me parece una parte fundamental, evidentemente, de ese taburete también. Si es que nosotros precisamente hemos venido para eso. Si es que alguna vez nos habíamos ido, pero ahora a lo mejor de manera así más, no sé, más visible, precisamente para trabajar colaborativamente. Sí que es verdad que a mí me parece, yo sigo pensando que ese taburete ahora mismo cogea un poco. Y cogea un poco probablemente por la parte familiar. Yo también diría que incluso por la parte del voluntariado. Es que algunas veces lo ponemos mucho en valor, pero no lo cuidamos mucho. Pero bueno, eso quizás sería para otra discusión y en otro foro. Y precisamente aquí con voluntarios, aunque nosotros todo lo que hacemos, por supuesto, es voluntario. Pero yo te quería comentar, y perdóname Raúl, a Santiago eso, que qué es lo que se puede hacer desde plena para todo esto que estamos hablando, que pueda ser algo efectivo. Y además nos decías que en la junta directiva de plena, y es verdad que Noelia ha estado mucho por aquí, bueno, más gente, pero no da la sensación de que tengan el rol de hermanos, sino que da la sensación de que tienen otro papel distinto. Y eso pasa también muchas veces en las juntas directivas de las asociaciones y de las federaciones. Que no, no, si aquí hay hermanos en la junta directiva, digo, ya, vale, pero si hermanos puede haber, y puede haber sobrinos, y puede haber gente de la sociedad en general. Pero si al final no van para reivindicar determinadas cosas, sino que simplemente van para estar... Cuidado, con esto no quiero decir que la gente que esté en la confederación vaya a eso, que no se me malinterprete, pero muchas veces pasa. Bueno, fíjate, ahí no estoy de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo en que en este caso, compañeras, estén para otra cosa distinta de reivindicar y trabajar por las familias, por las personas y por el propio movimiento. Yo creo que lo hacen y lo hacen de manera excelente. Sí que falta a lo mejor más en la base, probablemente falte más en la base. Y a lo mejor pues pasa como pasa en todos los ámbitos, es decir, padres y madres que en un momento determinado tomen la decisión o tomen el empuje para trabajar por la organización y vayan avanzando dentro de las distintas escalas que pueda tener la organización, pues a lo mejor no hay muchos. A lo mejor no hay muchos, no hay ganas, no apetece. Igual que pasa con los padres, yo entiendo que puede pasar con los hermanos y con las hermanas. Tenemos la suerte de teneros a vosotros, ¿vale? Que si sois la parte que desde luego tira para adelante. A lo mejor no hay tantos como pensamos, no lo sé, o como deberían de haber. Pero sí que es cierto que ahí sí que nos toca más hacer el trabajo en la base, directamente en la asociación, que es donde realmente se va a anotar. Todo lo demás, el llegar a la toma de decisiones, a los puntos de toma de decisiones, tanto de federaciones como de confederación o cualquier otra organización, yo creo que eso viene por añadidura. Es decir, hay que trabajar la base, hay que trabajar en la asociación, hay que trabajar directamente ahí y es donde hay que empezar a formar parte de esas juntas directivas. Tiene que haber, igual que hay el grupo de abuelos, tiene... Bueno, yo es que también quizás tengo muy buena suerte y Bea también lo conoce. En mi federación sí existe un grupo de hermanos en mi entidad, sí existe un grupo de hermanos en la federación, se lleva trabajando mucho tiempo. Quizás más para momentos puntuales y no dándole continuidad, que quizás es lo que realmente deberíamos de trabajar más. Que no fuera que, oye, nos vemos en el encuentro, aquí ponemos todo, vemos realmente cómo podemos hacerlo y luego en el día a día, bueno, pues nos quedamos a lo mejor un poco más parados. Hay que incentivar la base, eso está claro. Perdona, Raúl, ya termino. Bueno, no. De donde partimos es de las asociaciones, yo creo que ahí está la escuela, pero decirlo, para ir educándonos poco a poco en este movimiento asociativo. Si lo que acabas de decir tú, yo evidentemente no me puedo quejar. He empezado mi intervención hace ya un rato agradeciendo precisamente a las asociaciones, sobre todo al Comité de Hermanos de Afrodes, que llevamos ya 12 años de trayectoria. Pero es que vamos a distintas velocidades y es que eso sí que se ve precisamente en los encuentros nacionales. que dices, bueno, claro, es que vosotros ya, y eso es lo que a mí me da un poco de, no sé, de cosa de decir, bueno, ¿por qué aquí sí se trabaja y se trabaja bien con hermanos y por qué en otro sitio no se incentiva, como dices tú en la base, para que se empiece a trabajar también bien con hermanos, etcétera, etcétera? Si es que, lo repetiré hasta la saciedad, si es que va en beneficio de la asociación, del movimiento asociativo, de las familias, de las personas y de todo. Por eso siempre reclamo y creo que desde la red reclamamos ese liderazgo de la confederación y que incentive de alguna manera esa puesta en marcha o ese trabajo desde la base. Lo que iba a preguntar o lo que iba a lanzar, digamos que la habéis ido contestando un poco, pero para que concretemos, a Santiago, ¿qué herramienta crees que puede dar plena como federación a los hermanos, cuñados, a los familiares, para que se cumpla todo eso que hemos ido diciendo, todas esas máximas que se deberían de cumplir en las diferentes asociaciones? Y por otro lado, Néstor, brevemente o concretamente, ¿qué herramientas pedirías a plena para que ese banco del que hablaba ahí no coge por ninguna parte? Empezamos por ti, Santiago. Vale, fenomenal. Empiezas por mí y yo sinceramente casi que aquí diría pasapalabra. Es decir, claro, te digo por qué. Porque las herramientas que yo considero como confederación que debemos de poner en marcha para conseguir que la red de hermanos coja fuerza no son otras que las que la propia asociación de hermanos nos pida a nosotros. Es decir, estamos en un momento donde esto acaba de empezar a moverse, afortunadamente. También te digo, igual que decía Néstor, se tenía que haber puesto hace mucho antes, igual que pasó con la plataforma de personas con discapacidad, pues bueno, pero está ahora y es ahora cuando tenemos que ponerla en marcha. Aunque lleve dos años, pero como hemos tenido este parón desgraciado que tenemos, pues quizás ha estado más parado, pues hablo como ahora y tendréis que ser vosotras y vosotros los que nos pidáis. Evidentemente dentro de la realidad y de la posibilidad que tengamos de generar los recursos que sean necesarios. Y para eso además contamos no solamente con vuestras ideas y con vuestra energía, sino que además tenemos una capacidad de canalización importante a través, en este caso, de BEA, que lidera el proyecto de familias de plena inclusión de la confederación y que además pone en contacto a todas las federaciones. Y bueno, que yo creo que es la persona o el canal a través del cual nos debería pedir esas herramientas. Si yo tuviera que decir alguna en concreto, pues no sé qué te diría. Probablemente empezaría haciendo alguna... Antes he dicho que quizás los encuentros de hermanos están demasiado desespaciados en el tiempo. Quizás crear, generar una sinergia de reuniones donde nos vayamos viendo con cierta periodicidad o os vayáis viendo con cierta periodicidad, pues eso sí generaría el que el movimiento se fuera reforzando. Si además esas reuniones conseguimos en algún momento que se lleguen a ser presenciales, por mucho más. Porque yo estoy convencido que el estar en contacto con las personas nos acerca mucho y nos hace que trabajemos como un equipo. El vernos por la pantalla está muy bien, pero el vernos, el tocarnos, el conocernos, el tomarnos una caña antes o después de terminar la charla, yo creo que nos da una visión mucho más amplia de lo que somos como grupo, como equipo. Y yo creo que esa sería una cuestión a poner en marcha cuanto antes, con la disponibilidad que tenemos, con el dinero que tenemos y bueno, que al final pues cada federación apoya seguro este tipo de encuentros y debería ser de alguna manera un poco más, de momento, más corta en el tiempo, que no haya tanta separación entre una y otra. Pero vamos, seguro que Néstor, Raúl o cualquiera de los que estáis aquí tenéis más ideas de herramientas que tenéis que sugerir para que nosotros apoyemos en la medida de nuestra posibilidad. Bueno, ya ha dicho Raúl, Néstor, brevemente. Ya sabes que eso es imposible, eso para empezar. Pero bueno, y más como diría un castizo, me lo has puesto a huevo. O sea, yo tengo aquí la lista de los reyes magos, no, lo siguiente. Y sí que le diría, Santiago, lo primero es que tú mismo lo dijiste hace un rato, cambio de estatutos. O sea, es que no me parece ni medio normal, pero ni medio normal. Es que eso, que en muchas entidades, los hermanos, los primos, los sobrinos, los amigos, el entorno, y más ahora que hablamos tanto de comunidad, no puedan formar parte de la asociación o de ese movimiento asociativo. Bueno, eso ya sería. Entonces, claro, para eso, ¿qué se necesita? Que yo creo que sí lo tenéis. Lo que pasa es que no sé la herramienta concreta para que se lleve a efecto, que es el liderazgo de la Confederación. Yo entiendo que, y corrígeme si me equivoco, que a las asociaciones se le pide que cumplan unos valores, una ética en la forma de actuar y en la forma de ser, y que si no, no digo que le deis un cachete, pero entiendo que algo podréis hacer. La comparación probablemente no sea la más gloriosa que he tenido. Es difícil, ya te digo que es difícil, porque por un lado está el liderazgo, que está bien dicho, e intentamos ejercerlo, pero siempre manteniendo el respeto a la independencia de cada una de las entidades. Entonces, ahí estamos siempre en un terea floja, donde podemos proponer, podemos decir, podemos orientar, cuando vamos a las federaciones, cuando vamos a las entidades, se puede hacer. Pero sí es cierto que no es sencillo, porque imagínate que este presidente dice, a partir del 1 de marzo, todas las entidades de España de plena inclusión tienen que cambiar sus estatutos y decir esto. Bueno, directamente al día siguiente me cuelgan, ¿vale? El motín de espilaje. Esto es así. Hay que hacerlo desde dentro. Desde dentro, con ese liderazgo que tú pides, evidentemente, Néstor, y que es así, que debemos de hacerlo. Y yo creo que sí que se está haciendo para modificar los estatutos. Ojo, y antes que cambiar los estatutos, hay que cambiar una cosa, y es el miedo. Y es el miedo a perder el control de la asociación. Porque lo que está detrás de este cambio de estatutos y el abrir a la sociedad, el abrir al entorno, el abrir a la comunidad, las entidades, no es otra que el miedo a perder el control. Porque, y eso lo he vivido en muchas ocasiones, es que si empezamos a dejar que entre cualquiera, con el interés legítimo, después se juntan 20, desmontan la junta directiva, quitan al presidente y se ponen ellos. Y entonces a ver qué pasa. Bueno, pues a lo mejor no solamente no pasa nada, sino que además incluso es mejor, ¿vale? Y ese miedo es el primer miedo que hay que romper. El no pensar que porque no estemos los padres llevando el control absoluto, porque ahora mismo es así, de las entidades, vayamos a perder la entidad o que se vaya al traste. Evidentemente, siempre teniendo en cuenta que sean personas y no la propia entidad. Es decir, huir de que la propia estructura profesional se haga con el poder de la entidad. Y para eso hay opciones de figuras jurídicas, como puede ser la fundación, que en ese sentido puede ser peligrosa. En ese sentido, porque ahí sí que podría, en un momento determinado, una empresa, del ámbito que sea, tomar posición y hacerse con el control de la propia entidad. O sea, eso sí tendría su peligro. Pero yo creo que lo contrario. Debemos de abrirnos, perder ese miedo y después generar ese cambio de estatutos. Eso lo tengo clarísimo. Santiago, si tú lo sabes, yo estoy convencido. Es que ese miedo existe, pero existe, en este caso, que estamos hablando aquí con la red y tal, existe de los propios hermanos, de los propios primos, de los propios sobrinos o de los propios tíos. O sea, ese miedo existe en muchas juntas directivas a decir, bueno, no, a ver, ¿dónde vais vosotros? Es que eso me lo han dicho, eso lo he escuchado. No que me lo hayan dicho en mi asociación, pero sí que lo he oído en encuentros. No, ¿dónde vais vosotros? Sí, ya estamos nosotros aquí. Pero vamos a ver que no tenemos ningún afán de protagonismo, que nuestros egos están suficientemente cubiertos o no en nuestra vida diaria, que aquí solo venimos a colaborar, a aportar, porque yo creo que va a beneficiar a todos. Entonces, ese miedo existe, claro, como no va a existir ese miedo, si ya le hablas de entornos de tal, bueno, ese miedo será atroz. Y es eso, precisamente, a perder el control. Es una cosa que no entenderé jamás. Bueno, yo sigo con mi lista para los Reyes Magos, y evidentemente sé que no se puede imponer, pero sí se puede incentivar y motivar, que era lo que te estaba comentando. Y seguro que ahí, en plena, tenéis a gente que sabe perfectamente incentivar y motivar a base de campañas, a base de tal, a base de cual, como sea. Pero luego también, yo diría, porque esto sí que lo tenía notado, lo de apostar de manera otra vez o recuperar otra vez y apostar por los servicios de familias, que yo creo que están perdiendo un poco, en muchos casos o en muchos sitios, pues no sé, esa fuerza que se tenía antes, precisamente porque las familias cada vez, o participamos menos, y luego también diré que también está nuestro debe, cuidado, que aquí estamos poniendo todos los deberes para los demás, pero nosotros también tenemos muchas cosas que hacer. Pero tú recuerdas, y lo recordarás mejor que nadie, que hace el último plan estratégico, no el que se está aprobando ahora, o el que se acaba de aprobar, se recogían varias cosas sobre los servicios de familias y sobre la participación de las familias. Y yo me gustaría repasar contigo, si consideras que la mayoría de esas cosas, o muchas de las cosas que estaban en el horizonte 2, esto lo tengo anotado y si no, no me iba a acordar, pues se han llevado a efecto. Y yo creo que muchas cosas no. Entonces, claro, cada vez parece que tenemos menos acotado las familias y por añadidura los hermanos, porque somos parte de la familia, todo eso que podríamos apoyar o que podríamos aportar. Entonces, lo de, no sé, se habrá integrado un nuevo modelo, los enfoques centrados en la persona y en la familia, por ejemplo, pues yo creo que nos ha llevado así. En las federaciones, fíjate, es que esta me la noté, las federaciones habrán negociado con la administración autonómica que el servicio de apoyo a familias esté recogido en la normativa como servicio base. Pero bueno, ahí está. Sé que los planes estratégicos son muy ambiciosos y luego evidentemente se van cumpliendo poco a poco, porque cumplirlos a rajatabla cada cuatro años sería prácticamente imposible. Y luego, pues, perdona, ya otra cosa que yo creo que sí puede ser positiva y eso también lo tenemos una especie de decálogo, el trabajar en la confederación. Ya sé que hay hermanos en la institución, pero que si trabajara o trabajáramos de manera colaborativa y tuviéramos más reuniones conjuntas para poner en marcha proyectos comunes de la confederación con la red. Igual que queremos hacerlo desde la red con la plataforma de personas con discapacidad porque nos parece que sería muy productivo. Tengo más, pero por hoy yo creo que vale. Vale, yo te decía porque, claro, si cogemos el listado, entonces al final lo más que me puede llegar a mi hora es una depresión tremenda. No quería yo, no quería yo. No, en absoluto no, afortunadamente porque los planes estratégicos son muy ambiciosos y se abren a muchos campos y además desde que se pone en marcha el plan estratégico luego sigue funcionando y la vida sigue avanzando y surgen nuevas cuestiones y cada día pues nos surgen cosas como por ejemplo, cosas sin mayor importancia como el COVID, que de pronto te aparece ahí y te trastoca pues un ejercicio y ya va para dos. Entonces es complicado. Pero sí que es cierto que tenemos muchas cosas en el debe y yo creo que ahí vuelvo a lo mismo. El papel de vuestra plataforma ha de ser el que está siendo en este momento. Es decir, reivindicar y seguir diciendo y seguir recordando qué es lo que nos ha hecho y lo que nos queda por hacer para que sigamos trabajando en esa línea y que no se nos olvide. Yo, una cuestión práctica que la verdad es que antes no lo he comentado con Raúl y con Néstor y con Bea, es que no sé del tiempo cómo vamos, porque no sé si hay algo, si es que ahora vamos a tener... Ya solamente os voy a invitar a que digáis una palabra sobre una cosa y abrimos 10 minutitos, 15 minutitos como mucho, mucho para que la gente haga un par de cuestiones o tres. Vale, lo digo porque entonces igual voy a conectarme desde el teléfono porque tengo que salir. Pensaba que a las siete habíamos terminado. Bueno, no, Santiago, no te preocupes. Solamente, mira, de hecho, y si queréis así acabamos y el resto... Solamente, lo último era que digáis tanto Néstor como tú una palabra para que nos llevemos en la mochila para de cara al futuro algún tipo de adjetivo que digáis, pues, esto nos lo tenemos que grabar a fuego para seguir construyendo y para seguir caminando con fuerza. Una palabra. Si puede ser una palabra, si no, una pequeña frase. Que defina el trabajo de la propia plataforma. Yo creo que... Bueno, una necesidad que tengamos para construir de cara al futuro, es decir, pues, nos hace falta motivación o creo que lo que va a hacer falta es implicación o algún adjetivo o así. Yo creo que lo que en definitiva es apoyo necesario para mí. Es decir, que creo que es el apoyo necesario, y vuelvo a insistirlo, desde el buen, que sea el del término que antes utilicé y que quizás no sea el mejor apoyo necesario egoísta por parte nuestra, de los padres, por parte también de la plataforma de hermanos, porque ese egoísmo es el que nos va a hacer el que trabajemos y que hagamos que la entidad siga avanzando y que no deje de tener ese carácter familiar que hemos generado desde el inicio. Por tanto, yo creo que, sobre todo, apoyo necesario. Yo creo que es lo que desde la confederación tenemos que orientar a la plataforma de hermanos. Pues yo diría, así, recuperar el espíritu. Y me explico. Recuperar el espíritu de volver a trabajar otra vez codo con codo con las familias, porque dentro del trabajo con las familias estamos los hermanos y está la red estatal. Yo creo que debemos recuperar ese espíritu con el que se construyó el movimiento asociativo y seguir remando en la misma dirección, porque todos vamos en la misma dirección. Eso que quede claro. Y como red, seguir siendo martillo-pilón. Esa es una de las frases que más nos gusta y tenemos que seguir siendo martillo-pilón. Bueno, pues si os parece, si queréis hacer alguna preguntita, Santiago, si prefieres conectarte desde el móvil o lo que sea, sería como mucho un par de preguntitas, porque además estamos cumpliendo. Justo hemos empezado y 5 y 10, es la primera vez que estamos cumpliendo en hora. Entonces, si queréis hacer alguna pregunta para ser un poco breve, si es posible, de algo que no haya salido. Perfecto, voy a empezar a conectarme desde el teléfono también y así no me desengancho. Perfecto. ¿Ninguna? A ver, en el chat. Ah, no, vale. ¿Ninguna? ¿Ha quedado entonces muy claro? Bueno, pues si no hay preguntas, pues simplemente agradecerle de nuevo a Santiago y a Néstor. Agradecer, como siempre... Perdona, Raúl, ya que no hay ninguna pregunta, pues ya yo voy a lanzar una cosa que es que se me quedó en el tintero y es verdad que llevamos reclamando toda la charla, liderazgo por parte de Plena, que se vuelva a trabajar con las familias, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que mirarnos un poco en el ombligo, los hermanos y las familias. O sea que también hay muchas veces que se nos dan cauces de participación y tampoco los aprovechamos todo. Entonces, que también nosotros pongamos un poquito de nuestra parte en la participación, en la implicación, en la reivindicación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no solo pidamos, sino que también demos. Yo creo que desde la red, de luego, no solo estamos para pedir, sino que estamos para dar, seguiremos dando, pero también seguiremos pidiendo. Y entonces, pues eso, que no es una pregunta, es una especie de reflexión que yo creo que nos tiene que servir también a todos un poco. Pues sí. Pues como estaba diciendo, y siempre intentamos que no se nos quede atrás, dar las gracias de nuevo a Bea, a nuestra Bea, como siempre decimos, porque sin ella esto no sería posible. Sin ese, hemos estado hablando en muchas ocasiones de ese puente que hay que ir creando. Bea es ese puente, es ese puente que muchas veces con estas cosas y con estas ideas de manera muy sutil, de manera, y hace que siempre lleguemos al sitio, con lo cual, muchas gracias Bea. Nos vemos dentro de dos meses. La próxima charla, charla diversa, para cualquier cosa, podéis conectar con la red en el grupo de Facebook, red de hermanos y cuñados de plena inclusión. También tenemos Instagram ya, red de hermanos. Y bueno, podéis ver todas las comisiones que tenemos, etcétera, etcétera. Hoy he pisado eso, lo siento en esto, tú lo haces mucho mejor. Pero sin más, despedirnos de vosotros. Espera, Raúl, no sé si Santiago quiere... ¿Alguna última frase de desherida? Simplemente, es que me he conectado con el teléfono, pero resulta que con el teléfono no podía hablar. Por no darle más el follón a Bea para que me lo activara, me vuelvo a sentar un momentito para agradeceros el trabajo que hacéis, para animaros a seguir haciéndolo y sobre todo para animaros a que nos sigáis atizando. Un poco, como decía, para que seáis el canal de llevar las propuestas de hermanos, de hermanas, llevarlo a la Confederación e insisto, a la Asociación, a la Federación, a cualquier zona de vuestro entorno. Muchísimas gracias, Néstor, muchísimas gracias, Raúl, por haber contado conmigo. Estoy a gustar la disposición cuando queráis. Y evidentemente... Yo para finalizar quería brindar por todos, por una feliz Navidad y por un 2022 lleno de ilusión y de inclusión, como bien decís. Muy bien, que así sea. Un fuerte abrazo. Va por vosotros, por toda la plena inclusión. Un saludo. Hasta luego. Adiós.